El chicle es la resina base con la que se produce la goma de mascar. Esta resina se extrae del árbol de zapote, una especie que abunda en las selvas de Quintana Roo, lo que llevó a los antiguos pobladores mayas a adoptar esta actividad, que hasta la fecha sigue realizándose en la forma tradicional. El chicle es la resina de Quintana Roo. Tenía 14 años cuando empecé a chiclear, y una vez me caí, me caí de la mata, como a 5 metros de altura, y nada más me raspo el brazo de acá, pero ahí tiene tiempo. Sí, pero sobre todo de las que me gustó, me gustó mucho este trabajo, y hasta que lo logré. Mi padrastro vi cómo lo hacía, y desde ese momento me gustó mucho. Para su comercialización, la resina debe ser procesada o cocinada, para formar maquetas que son almacenadas en una bodega para luego ser distribuidas e incluso exportadas a otros países. Para comenzar, el chiclear pica el árbol, pone unas bolsitas, se llena esa bolsita, y hay una recogedora. Y si lo van a cocinar en el coblado, pues lo traen. Si tienen paila en el campamento central, como le quieran decir, ahí lo cocina. Son esas maquetas que usted ve. Para hacer una maqueta, se necesitan de 12 a 20 árboles de zapote. Y cada árbol tiene un ciclo de tiempo requerido para volver a formar la corteza. Para volver a picar el árbol. Dejen ser de un periodo como de 5 a 6 años, para que se recupere. No da como la primera vez que lo pique, ¿no? Pero sí. Porque hay variación. Hay variaciones en los árboles. Hay de unas cortezas gruesas, que es la buena, y la sencillita. Muy pocas resinas, no tienen. Noviembre, diciembre, es la hora buena para el chico. Porque está espesa, o poquito, tiene peso. Y también tiene que ver mucho la lluvia. Tiene de muchos factores. Si no hay lluvia, no hay chico. El sapo para las culturas americanas, para los mayas, era un ser que tenía estrecha relación con los dioses de la lluvia. Y como él tiene esa relación con la lluvia, yo tengo que acercarme al sapo para que él me acerque a los dioses. Y cuando yo le pido su apoyo, cante para que me llueva. ¡Gracias!